El de DUEG, Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Bienvenidos, estimados alumnos, al curso de Criminología y Criminalística de la Maestría en Derecho Penal. Sobre mi presentación como docente, tengo la condición de doctor en Derecho, Magíster en Derecho Penal, especialista en Diplomados de Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Medicina Legal y Criminalística. Sido conciliadora extrajudicial del Ministerio de Justicia, catedrática universitaria en las modalidades presencial y virtual y me he desempeñado en el Ministerio Público con el cargo de fiscal en los distritos judiciales de Lima Centro y Lima Norte. Actualmente me vengo desempeñando como procuradora pública en la Municipalidad de San Martín de Forres. Sobre la importancia del curso de Criminalística y Criminología. Ambas ciencias contribuyen con el quehacer del derecho penal y el derecho procesal penal. El primero, en razón de que se analiza y se establece respuestas a los comportamientos diversos, delictivos y de las consecuencias que generan estos actos ilícitos, además también de la repercusión que se da en sociedad. Las medidas de control y de prevención que además debe de asumir el Estado como parte de su rol por ser ente regulador. Y el segundo, reflejado en la contribución de la resolución de los casos judiciales que se van presentando. Dentro de los objetivos del curso, el objetivo principal es establecer el nivel de importancia de las ciencias criminológica y criminalística para el derecho penal y para el derecho procesal penal. Y dentro de los objetivos específicos está el establecer la importancia del estudio del delito a fin de emplear mecanismos disuasorios, el determinar la importancia del estudio al delincuente a fin de lograr detectar problemas que conllevaron a la Comisión de Conductas Ilícitas. También está el determinar la importancia del estudio de la víctima a fin de detectar las secuelas que han podido generarse y los actos de violencia que influían. Determinar la importancia de la adecuada aplicación de los mecanismos de control social formal e informal. El establecer también las teorías surgidas en torno a la criminología, determinando cuáles son las que se ajustan a nuestro quehacer social. Y finalmente el establecer la importancia de la criminalística en la resolución de casos. En la estructura del curso. En la primera unidad se aborda la criminología como ciencia, estableciendo aspectos importantes como su conceptualización, su importancia, el objeto de estudio, la criminología como ciencia y la historia de la criminología. Como segunda parte se encuentra el área de estudio de la criminología y las teorías que han surgido en torno a la criminología. Aspectos vinculados entonces a los delitos, a las víctimas, a los delincuentes, a los mecanismos de control social y las teorías criminológicas que han ido surgiendo con el devenir del tiempo. Tales como delito como elección, influencias sociales, predisposiciones agresivas, diferencias individuales, el aprendizaje de la delincuencia y la reacción y el conflicto social como paradigmas y luego como desarrollos de teorías. La tercera parte comprende a la criminalística, los principios y sus fases. En ellas se establece sus conceptos, su importancia, cuáles son esos principios que se han ido empleando en la ciencia de la criminalística y cuáles son esas fases de estudio a cargo del personal de las áreas especializadas y a cargo de los peritos de criminalística. Y la cuarta parte, la cuarta unidad, está referida a las ciencias de apoyo a la criminalística. En este caso, determinar restos de disparos por arma de fuego, análisis de productos comerciales, petroquímica, fotografía forense, balística, explosivo forense, biología forense, entre otros aspectos más. Como recomendaciones. Es importante que el curso, al final, nosotros estemos en condiciones de poder proponer la profundización y la aplicación adecuada de la ciencia criminológica para poder optimizar mecanismos de control social que tiene necesariamente que aplicar el Estado. El proponer también la implementación de laboratorios y equipos necesarios al interior del país para obtener una adecuada y prontitud en los resultados que contribuyan a la resolución de casos. Finalmente, como recomendación, el capacitar e implementar al personal criminalístico a fin de brindar y optimizar los resultados de los exámenes para el esclarecimiento de los casos. Agradezco.